hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en tecno review en español hoy les quiero presentar esos productos que me ha enviado la compañía lensun y se trata de unos skin o más bien unos nuevos stickers que nos van a servir para proteger nuestro dispositivo celular y de igual forma nuestra tablet y este producto va dirigido para todas aquellas personas que están cansadas de poner vidrios templados a los dispositivos celular ya que es muy común que se rompan y sin más preámbulo vamos con el vídeo bueno amigos ya tenemos por aquí los tres productos o más bien los tres paquetes que me envió esta compañía lensun ellos se contactaron conmigo y me preguntaron si quería que probara estos productos y les pedí que me enviaran tanto para mi celular que es un samsung galaxy s 22 como para mi ipad pro de 11 pulgadas que lo tenemos por aquí ya lo vamos a ver más adelante bueno vamos a iniciar revisando este primer paquete vemos que pues tiene unas descripciones del producto y nos indica que cuenta con tres piezas en la parte de adentro también nos vamos a encontrar aquí por la parte trasera una pequeña descripción de la forma en que nosotros tenemos que instalar vamos a destapar esta primer paquetico y bueno nos vamos a encontrar aquí con estos dos calcomanías o con estos skin que se ponen luego de instalar la protección del celular yo he pedido que me envíen una con el logotipo de nuestro canal de youtube bueno vamos a destaparlo para mostrarles y pues a primera vista se ve que es de muy buena calidad la impresión y bueno pues vamos a ver qué tal nos parece después de que la instalemos este primer paquete incluye dos con el logotipo del canal de youtube y tenemos este tercero que ya es uno de los diseños que ellos ofrecen en su página web las personas que estén interesadas en adquirir este tipo de productos voy a dejarles el enlace en la descripción de vídeo para que puedan visitar el website y ver pues las diferentes opciones que ellos tienen en cuanto a protección de nuestros dispositivos móviles bueno aquí tenemos este segundo paquete vamos a destaparlo y ya les voy a mostrar de qué se trata dentro del paquete vamos a encontrar esta toallita también nos vamos a encontrar esta espátula que nos va a servir para la instalación y nos encontramos también dos kits de protectores para el celular vamos a sacarlo de la bolsa y como se pueden dar cuenta cuenta con un sistema de aplicación pues se supone que es muy práctica y que es fácil de instalar entonces vamos a dejar esto por aquí vamos a revisar este tercer paquete y enseguida les voy a mostrar de qué manera vamos a poder instalarlo como lo pueden ver este es para el ipad pro pues aquí por la parte frontal vemos el diseño que les pedí que imprimieran se trata de una imagen de taft punk y por la parte trasera nos vamos a encontrar básicamente con la misma información que tenemos en las otras dos bolsitas es también muy importante recalcar que los paquetes que recubren estos skins son de muy buena calidad y por supuesto van a protegerlos durante el viaje vemos que se siente duradero y bueno eso lo vamos obviamente a descubrir con el tiempo por ahora vamos a instalarlos y vamos a ver qué tal lucen en nuestros dispositivos móviles bueno vamos a destapar esta bolsita en la cual tenemos la toallita que nos va a servir para poder instalar estos protectores que es importante vuelvo y les digo limpiar muy bien el dispositivo celular y también es muy importante que si nosotros ya le tenemos puesto un vídeo templado como es este caso debemos retirarse no bueno amigos y una vez nosotros ya tenemos nuestro dispositivo celular completamente limpio es el momento de comenzar a instalar nuestro sticker protector ah 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno pues a simple vista no se aprecia muy bien pero si nosotros lo detallamos vemos por aquí estos pequeños detalles que realmente no me han gustado mucho. Bueno amigos y eso fue todo por hoy espero que les haya gustado el video y si fue así no olviden dar like, suscribirse y activar la campana para que YouTube les informe cada vez que subo un nuevo video. Y recuerdenlo mi nombre es Iván Medina y esto es Tecnoreview en español. Hasta pronto.